¡Hey! Bienvenidos al episodio 113 de SaaS Product Chat. Estrenamos la cuarta temporada. Saludo, como siempre, a los que nos veis por YouTube y también a los que nos escucháis en Apple Podcast, en Pocket Cast y todos los demás canales donde nos podéis escuchar. El episodio de hoy lo queremos centrar en la narrativa Market Fit, o sea, lo que es la narrativa de los productos digitales. Intentaremos de alguna manera argumentar la necesidad de tener esta narrativa definida e interiorizada sobre todo para realmente entender qué propósitos persigues como compañía y quién eres, que es muy importante. Bueno, Clau, ¿cómo estuvo tu semana? Antes de nada, feliz año y vamos a por toda. Sí, feliz año a todos los que nos escuchan. Feliz Día de Reyes también, aquellos que les salió la mona, el monito, el niño Dios. Preparen los tamales para la candelaria o las rosquillas o no sé lo que ofrezcan a todos aquellos que fueron bendecidos por recibir al niño en la rosca de reyes. Sí, estoy ahorita en Ciudad de México, estoy aquí en confinamiento voluntario. Fui a viajar, fui a Ensenada, allá al norte de México, a despejarme un rato, a terminar el libro y a surfear. Entonces, pues vengo con la pila bien cargada para este 2021 que, bueno, digamos que todavía es una extensión del 2020, ¿no? O sea, en el sentido de tanta locura que ha habido estas últimas semanas. Pero bueno, a lo que venimos. Y sí, justo el tema de la narrativa de Product Market Fit en un producto es algo muy importante, ¿no? Para mí es lo que define cómo alineas a todo tu equipo de producto, sobre todo los fundadores alinean a su equipo al cliente, ¿no? O sea, al problema primero, ¿no? O sea, al final todo producto está... Detrás hay un problema que lo está motivando para crear, para desarrollarse, ¿no? Esta semana ahí criticaba Miguel de Icaza el tema de Bitcoin, ¿no? Que es una solución buscando un problema, ¿no? No comparto mucho su visión porque es como todo, ¿no? O sea, para mí la narrativa que tiene Bitcoin es que es un protocolo que permite transaccionar información de una manera en que las dos partes de esa transacción no confían el uno en el otro, ¿no? Sino confían en la red. Y creo que como todo protocolo cuando inició, ¿no? O sea, pues había gente que no le gustaba, no le agradaba, que pensaban que estaban vendiendo humo. Pero si hacemos paso atrás, lo mismo la gente criticó del iPhone cuando salió, ¿no? Todos aquellos que utilizaban BlackBerry, ¿no? La narrativa alrededor de un producto como iPhone es... La pantalla es muy pequeña, ¿no? O sea, de la gente que lo veía del lado negativo, ¿no? La pantalla es muy pequeña. ¿Qué es esto? Oye, como el tema de la instalación de las aplicaciones, ¿no? Pero una vez que la narrativa del Marketplace se instauró, una vez que obviamente la tecnología avanzó y ya tenemos... Ya no son teléfonos tan pequeños, ¿no? Y cuando se trata de un producto SaaS, esto es muy importante porque al final vas a empezar en un nicho y de ese nicho vas a ir creciendo, vas a generar unas dinámicas, unos procesos de expansión hacia posiblemente industrias que no eran tu target cuando iniciaste creando esa solución, ¿no? Sí, es súper importante definir esto, ¿no? ¿Quiénes somos y qué catálogo de productos o servicios ofrecemos como negocio SaaS? Además, para mí los SaaS tienen una ventaja respecto a las empresas igual que están más dependientes de las rondas de inversión que levantan o igual de otros factores. ¿Por qué? Porque las SaaS viven normalmente de los recursos que generan, afortunadamente, porque la operación de su negocio se lo permite, ¿no? Entonces, para mí esa independencia la tienen que aprovechar para poder decidir ese destino como SaaS, siendo fieles a esos propósitos y a esos valores que la definen. Y sobre eso pueden construir la narrativa. Al final, cuando hablan de compañías dirigidas por un propósito, quieren decir, básicamente, que se han preguntado qué objetivo y visión tenemos. La han puesto por escrito, ¿no? ¿Qué propósito perseguimos? Y al final del día, estas preguntas sirven mucho para tener el cliente que queremos tener, por ejemplo, ¿no? Y si al final del día el objetivo de tu SaaS, ponte, que es convertirse en una herramienta de cambio para hacer algo mejor, ¿no? Pongámonos, esta industria mejor, este proceso mejor, ¿vale? Ponlo por escrito, llévalo a la práctica, ¿cómo lo llevas a la práctica? ¿Hace sentido ese mensaje? Yo creo que en eso consiste la narrativa, ¿no? Y sin saber a quién te diriges y dónde te diriges, es realmente difícil construirla. Me gustaría conocer ahí tu opinión, Clau. Sí, a ver, te tienes que enamorar del problema, ¿no? O sea, creo que uno, ahorita venía escuchando, de hecho, lo voy a poner ahí en las notas, en la última entrevista que le acaban de hacer en el podcast de Andreessen Horowitz al CEO de Twilio, ¿no? Y él tiene, por ejemplo, él ya generó su narrativa alrededor de Twilio, ¿no? Y esta narrativa tiene que tener la posibilidad de evolucionar, ¿no? Él, por ejemplo, ahorita describe, y me encantó esto, el software es ahora la, la, es, es un habilitador de la logística de un negocio. O sea, ya no se trata, ya no es solamente software. O sea, ya habilita que, cómo, cómo opera, cómo decide y cómo ejecuta una empresa. Entonces, es una logística completa, ¿no? O sea, de la A a la Z. Dentro de una organización, el software ya permeó, ¿no? Esta nueva realidad que vivimos y esta transformación digital que sucedió con muchas empresas han dejado eso evidente, ¿no? Ahorita no hay ninguna organización a nivel mundial, competitiva, obviamente, que no tenga software, que el software no sea un factor de ese, ¿cómo se llama? Un fair advantage, ¿no? Esa ventaja, no competitiva, sino esa ventaja completamente ¿cómo se puede decir? Un fair advantage. Bueno, ya lo dije en Spanglish, espero lo hayan entendido. Pero, lo que decía Max es muy bueno, ¿no? Porque dice, y ellos, y la entrevista gira alrededor de, pero bueno, hay mucha competencia. Pues sí, en una cadena de logística, cada eslabón se pelea a muerte, ¿no? Ponía el ejemplo, por ejemplo, por el ejemplo de General Motors, ¿no? O sea, General Motors es en coches, ¿sí? Pero ellos no son especialistas en hacer faros de coche, pero tienen el partner que les va a desarrollar esos faros bajo sus especificaciones, que les permitan que sean los mejores faros para ese modelo de coche, ¿no? Entonces, está muy bueno, los invito a que lo vean, son 20 minutitos, se les va a ir súper rápido, acaba de lanzar su nuevo libro y da mucho contexto alrededor de generar productos y sobre todo el equipo que está detrás de desarrollar esas soluciones, ¿no? Lo pondremos en las notas ahí. A mí me gusta el ejemplo de Tiny Seed, que como bien sabes, es un fondo y una aceleradora. Ya hemos hablado en el podcast de Tiny Seed y a mí me parece un buen ejemplo de narrativa porque afecta al marketing y a la cultura también de Tiny Seed que no son solo palabras, también es audiovisual como transmiten a través de podcast, de vídeo. Bueno, para daros contexto, ellos entienden muy bien, es mi percepción, por supuesto, es una opinión personal, hacia dónde van y cómo se ven a ellos mismos, ¿no? ¿Y cómo lo sé esto? Porque he leído el anuncio del Batch 3, he leído el post y dicen literalmente que ellos no quieren y no van a aceptar ideas pendientes por ejecutar y ellos recomiendan aplicar cuando superes los 500 dólares en ingresos mensuales recurrentes. también dicen tienen prevista abrir una aplicación más adelante para los casos que no cumplan con este requisito y dan una fecha aproximada de seis meses, pero su objetivo y visión se deja claramente ahí descrita, ¿no? Y al final ahí explican todo, ¿no? Es un fondo y aceleradora que dura un año, invierten en 20, de 20 a 25 compañías a la vez, y estas compañías acceden a la aceleradora como un batch y ahí explican el paso a paso en qué consiste esta aceleración, la inversión que hacen, los términos y yo creo que integran muy bien todo, los componentes de la narrativa, el mensaje, no sé, todo lo que tiene me parece un buen ejemplo este. Y luego, otro ejemplo que me gustaría poner es Linear, que es una herramienta para desarrolladores y ellos lo que más destacaría es su changelog, ¿no? Porque lo mantienen muy actualizado. Y al final, esto es un mensaje para su target, ¿no? Porque su target normalmente lleva productos o funcionalidades a producción constantemente. Y el changelog de Linear describe perfectamente a quién se dirigen. porque ellos este ciclo lo hacen como son ellos y precisamente a quienes venden también entiendo que les motiva esto, ¿no? Desarrolladores, gente de producto que está ansiosa por anunciar sus nuevas funcionalidades y cosas que vienen de su producto. Entonces, para mí los negocios son relaciones de confianza, tienes que crear esos vínculos que fidelicen, por tanto, ahí es importante mostrar, ¿no? El mensaje, la narrativa que te describe, que te identifica. Sí, en esto yo recomendaría mucho el libro de Obviously Awesome de April Dunford, es muy bueno, que justamente trabaja en ese tipo de narrativa, en la narrativa, ¿no? Y ella ha sido entrevistada en muchos podcasts y hay muchos videos de ella, entonces sí, búsquenla, creo que eso les va a ayudar a que entiendan bien el porqué del producto, ¿no? Para quiénes va dirigido y entender muy bien que la narrativa también va a ir cambiando, ¿no? Creo que para muchos hemos visto cómo esta narrativa ha cambiado, por ejemplo, para Atlassian, ¿no? Que trabajo muy de cerca con ellos, ¿no? Donde ahora, pues bueno, ya pasaron de ser una herramienta enfocada totalmente a desarrolladores, ahora al equipo de DevOps, ¿no? Con ITSM y quieren seguir evolucionando, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante que es un trabajo de equipo el tema de la narrativa. ¿Cuáles son las ventajas de crear una buena narrativa? que es todos aquellos power users, campeones de tu plataforma, de tu producto, van a tener, van a poder compartirlo con facilidad la visión que tienes como startup, como equipo de producto, como empresa, que a su vez va a atraer a ese tipo de audiencia que tú quieres, ¿no? A ese tipo de usuario. Entonces, creo que eso es un trabajo colaborativo 100%. obviamente la primera piedra angular la ponen los fundadores o los creadores del producto, pero sí es algo que vamos a estar viendo durante todo este 2020, ¿no? Pero bueno, ¿qué hemos visto en este 2020 y en este 2021, ¿no? Sí, Claude, déjame cerrar en un minuto con mis conclusiones. Yo creo que también tiene que quedar clara lo que es el producto, es decir, tienes que poder explicar muy fácil qué hace tu producto tienes que poner también mucho interés en cómo lo comunicas a todo el mundo, a clientes, a la prensa, a cualquier podcast, etcétera. Tienes que saber quiénes sois, ¿no? O sea, los founders tienen que estar de acuerdo que la empresa sea A y no B. Si tienes la misma visión que tu cofundador sobre la empresa, vas por buen camino. Si no, háblalo, da igual, o sea, realmente hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Y luego, los tipos de clientes a los que quieres atacar tienen mucho que ver con la narrativa. Entonces, entrevístalos, siéntate con ellos y al final, bueno, porque los clientes no compran productos, ¿no? Al final, compran propósitos que hay detrás y la creencia que les hace sentir que su producto es necesario. Entonces, os invito a escuchar la entrevista de Freddy a Pamela Valdés fundadora de Vic que es muy buena y ahí realmente se ve la visión porque ella cree en el producto y cuando lo pichea realmente la verdad que tiene ella dentro se transmite porque cree realmente, convence y por tanto lo puede vender. Y con esto, Glau, si te parece, cerramos. Sí, y bueno, Pamela, si escuchas esto en algún momento ya te mandé algunos direct messages para invitarte aquí al podcast. Sí, ella tiene una visión tremenda, creo que es una excelente líder de producto y nada, ya nada más para cerrar, los invito ahí también para que, pues bueno, sigan ahí mi trayecto en publicar el libro La Guía Startup Ingeniería de Comunidades. Ya sale el primero de febrero, chequen ahí el hashtag que es Guía Startup, pondré el link ahí en las notas. Ya saben que todos los beneficios, todas las ganancias de este libro van destinadas a un orfanato aquí en Ciudad de México y creo y voy a tocar justo el tema de la narrativa también en el libro, ¿no? Entonces, espero, espero puedan, les interese adquirirlo para una buena causa y si no, todos modos va a estar disponible en formato de blog post en el sitio de Software Guru. A toda la comunidad, muchas gracias, buen arranque de año, usen cubrebocas y manténganse con salud, por favor. Dani, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Excelente arranque de año. Cuídate mucho, no te aburras mucho solo y nos vemos. Adiós.